¡Hola hijos de puta! ¡He vuelto! En fin chicos, hoy no vamos a jugar a ningún juego, solo vengo a decir que ya tengo una cuenta propia de Twitter. Y nada más realmente, he abierto mi propia cuenta de Twitter porque hay gente que se ha estado haciendo pasar por mí y no quiero más farsantes. Porque de mí solo hay uno, Jacobo, quita, no quiero jugar, vete. Y cierra la puerta que nos conocemos. En fin, este vídeo solo es para promocionar mi cuenta de Twitter, sí señor. ¿Por qué? Porque soy súper mega genial. Mira, os voy a mostrar un poco de cómo me muevo por las redes. Tecleo buenamente como puedo y escribo algo como ¡Hola! ¡Soy Sonic Chernobyl! ¡Y soy la leche en vinagre! ¡Oh yeah! Ahora, ¡ay! Ahí estamos, le vamos a twittear y ya está. Que por cierto, me colé una vez en el Twitter de SerGigi, pues todos los dibujos que veis los pedí yo. Y además subo cosas para dejar en ridículo a SerGi y le tuiteo a la gente cosas muy chungas. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y ya está, ese es el vídeo. Pronto haré otro. Pero es guay, ¿a que sí? Mucha gente me quiere ver en mi... La madre que te parió, ya tenías que venir, ¿no? Gracias Estoy grabando un vídeo Ah, puedo salir en tu vídeo, ¿verdad? Tú siempre sales en los míos Hola ¿Qué estás grabando? Estoy anunciando mi cuenta de Twitter Si no te importa Y además, ¿qué puñetas haces tú aquí? Ah, venía a por el móvil Lo he dejado aquí Vale, pues estupendo, cógelo y lárgate A ti no te gustaría que te interrumpieran Ah, vale Pues venga, circulando Bueno, sí, sí, ya me voy Venga, tira, tira, fuera, fuera Gracias A ver Qué lento eres, por Dios Es como si un caracol y una tortuga hubieran tenido un hijo Ese eres tú Bueno, chicos, me voy Ponme bien Te coloco, sí, no te preocupes Ah, por cierto, si me olvidaba Esta semana va a venir alguien que conoces Y hace mucho tiempo que no ves Espera, ¿qué? A ver, ¿dónde vas? Ya me ha movido ¿Cómo? Que esta semana va a volver alguien que fue muy importante en tu vida Del pasado Alguien muy importante en mi vida Que va a volver Que sí, pesado Deja de repetir todo lo que digo No sé No tengo ni idea Tío, no me cojones Yo me voy Menos mal Bueno, ah... Ahí te quedas, enano Pero ponme bien, por Dios Uy Sí, te coloco No te preocupes No me toques Ahí lo llevas Hasta luego Adiós Adiós Venga, fuera Vete a viciarte al móvil Como todos los adolescentes A jugar al puto Animal Crossing En fin Tras esta pausa de mierda Ya puedo terminar el vídeo Guay En fin Lo dicho Que pronto nuevos vídeos En el canal de Sergi Y ahora tengo mi cuenta de Twitter Seguidme Está en la descripción ¡Gracias!